hola gente de youtube tenemos aquí un teléfono samsung galaxy el cual pues está prácticamente bloqueado con una contraseña te voy a enseñar cómo se le quita es bien fácil este método te va a funcionar para cualquier modelo vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar aquí a llamada de emergencia estando aquí en llamada de emergencia gente vamos a usar una computadora la computadora debe estar encendida prendida y la vamos a conectar el cable de datos a la computadora y enseguida se lo conectamos al teléfono en esta pantalla una vez aquí vamos a presionar los botones el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando se apague soltamos los botones y rápidamente presionamos botón de subir volumen y botón de encendido sin soltar cuando sea samsung soltamos el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen como en este es el modelo s20f soltamos el botón y podemos desconectar el cable entra al menú recovery gente con el botón de bajar volumen nos vamos hasta las letras que dicen wip y data factory reset y presionamos botón de encendido antes de continuar te quiero decir que para quitar la contraseña toda la información se va a perder se va a borrar y pues no se va a poder recuperar nada de archivos todo se va a eliminar ya que tenemos que formatearlo no hay métodos no hay programas para solamente quitar la contraseña sin borrar archivos todo se va a eliminar entonces para quitar esa contraseña pues todo se va a perder gente además no te preocupes yo por ahí tengo vídeos que te ayudarán a recuperar archivos borrados cuando formateas un teléfono me lo puedes pedir en los comentarios con gusto te lo comparto bajo ese entendido gente pues a continuar le nos vamos a desplazar la palabra a la segunda opción restarse el teléfono de fábrica y presionamos botón de encendido y comenzará el formato o reseteo del teléfono listo ya terminó para salir de aquí hay que presionar botón de encendido nuestro teléfono se apaga vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración inicial se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo su cuenta de google que le vincularon a su teléfono si olvidaron su correo su cuenta de google entonces ahora tienen que quitársela usando un proceso distinto a este yo tengo métodos para quitar la cuenta de google me los puedes pedir en los comentarios con gusto se te van a compartir y vía whatsapp pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación cabe aclarar que el teléfono en el asistente todo todavía te va a pedir la contraseña pero ya en segundo plano a la contraseña ya no le hagas caso solamente enfócate en tu correo en tu cuenta de google que le hayas vinculado a tu teléfono bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal y